A veces deberíamos preguntarnos más bien qué no es retail. Retail es lo que ocurre en cualquier espacio comercial que convertimos en un punto de venta y hay que tener una visión muy amplia entonces de lo que es un punto de venta porque para mí un punto de venta es la consulta de un artista, de un veterinario, puede ser un despacho de abogados donde alquilamos un alquiler de coche para nuestras vacaciones o incluso puede ser un almacén de productos agrícolas. Por tanto, retail es todo espacio tanto físico como virtual en el que está ocurriendo un momento de compra, de venta y una transacción entre una organización y unos clientes. ¡Gracias!